Yo no puedo agregar una palabra a lo que dijo el presidente del partido, porque tú, tu auditorio y yo debemos de entender que no está hablando de opiniones personales, de encuestas personales, de datos personales, está hablando de datos oficiales y conforme al conteo rápido, que es un procedimiento oficial y científico, el triunfo es de Acción Nacional con Guillermo y por lo tanto no me parece que la solución pueda terminar en que aquí no hubo nada para nadie. Cuando en todas las elecciones en donde yo he opinado hay de por medio diferencias entre candidatos y partidos, mi respuesta ha sido muy clara, contundente, inequívoca, que sean las autoridades electorales conforme a la ley las que digan la última palabra, pero en este caso, José, la gravedad no tiene límite, porque es la autoridad electoral es la que está haciendo las trapacerías. Y esto sí ya nos coloca en una situación como ciudadanos y como mexicanos de desastre. Sencillamente es un retroceso de hace decenas de años. Lo que el PRI hacía hace muchos años con los gobiernos PRIistas, el PRI y el pueblo entero y los partidos lo habíamos superado. Sí, aumento en gastos de campaña, sí, manipulación de lectores y acarreos, sí, compra de credenciales, dádivas, pero estos son problemas atribuidos a candidatos y partidos. Lo que ya habíamos superado es que el órgano electoral haga este tipo de felonías y esto sí indigna y establece una actitud del gobierno que no podemos consentir los mexicanos. El hecho de que todos los candidatos de allá estén reclamando el triunfo del candidato del PAN no nos debe llevar a que aquí no pasó nada, de que todo fue una confusión y de que hay que repetir la elección. A mí me queda claro que lo que está sucediendo en Coahuila es de una atrocidad en el ámbito electoral y en el ámbito democrático que bajo ninguna circunstancia podemos ni vamos a permitir, José.